Pero tengo fe en Dios, en su poder y en su misericordia. Y es en estos momentos donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas. La palabra dice, Isaías capítulo 41 versículo 10, No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Así dice Dios, y yo le creo. Porque creo que con su gracia vamos a salir victoriosos. A todos los paraguayos, los que están en el país y en el exterior. Sepan que no están solos. Esta persona...